Los atractivos turísticos, la calidez y gentileza de sus habitantes, la comida, el clima, la tranquilidad al caminar por la ciudad, fueron algunos de los factores que motivaron al turismo nacional a visitar Tlaxcala durante el primer fin de semana del periodo vacacional. De la Ciudad de México, María de los Ángeles Herrera dijo estar impresionada al conocer la cultura y sitios emblemáticos de la capital del estado, como los murales de Palacio de Gobierno. Bueno, ahorita venimos unas cuantas horas aquí de la sede de San Bartolo, también que está muy bonito, después venimos aquí a Tlaxcala, ver el centro, la catedral, ver esos maravillosos murales que de verdad no se comparan, incluso te puedo decir que están mucho mejor estos murales que la Capilla Sixtina, no se compara, está mucho, no, no tiene punto de comparación. Restaurantes, la Plaga Chicotengat y el Zócalo Capitalino registraron afluencia de paseantes, acompañados de familia o amigos, todos disfrutaron de la belleza arquitectónica que distingue a la entidad. Y aprovechamos para pasar a un centro vacacional aquí en Santa, el centro vacacional se llama La Trinidad, es una fábrica textil y bueno, está muy bonito, muy grande, tiene parque acuático y bueno, aprovechamos el fin de semana. Muy bonito, muy bonito, muy atractivo, muy tranquilo, pues bien. Para Arturo Galán, Tlaxcala fue la primera opción a visitar, esto por la cercanía con la Ciudad de México y la riqueza histórica de la entidad. La comida, sabemos que hay un guisan muy rico aquí y es eso lo que nos atrae, aparte de otras zonas arqueológicas que sabemos que existen, entonces vamos a visitarlas. Recuerde que si visita Tlaxcala podrá conocer Palacio de Gobierno y los murales de Desiderio Hernández Xochitlotzin, el ex convento de San Francisco, la plaza de toros Jorge Aguilar El Ranchero, las zonas arqueológicas de Cacaxla y Xochitécatl, los pueblos mágicos de Huamantla y Tlaxco, el Parque Nacional Malinche, el Santuario de la Virgen de Ocotlán, además de disfrutar de la exquisita gastronomía. Diana Rivera, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.